Hola amigos que tal, aquí David reportándose, pues en esta ocasión les traigo un video de una cacería de venado en Virginia y pues fue en el mismo lugar donde vimos los osos la vez anterior y pues esta vez si vi el venado que yo buscaba o al menos era un venado grande, por las condiciones ya la luz ya era muy poca, ya casi de noche entonces no supe distinguir bien bien si era el venado que yo estaba buscando pero de todas maneras este venado en caso de no ser, era un venado maduro, era un venado muy grande entonces pues no dudé ni un segundo en tirarle, pero bueno pues a muy buenas condiciones para la cacería el clima se puso bien frío en esos días, ese día precisamente fue una tarde muy fría conforme bajó el sol se puso todavía más frío, pues ya la temporada de celos estaba muy cerca los venados se empezaban a poner un poco más activos, marcar territorio, patrullar más zonas y bueno eso me dio una ventaja un poco más, pues llegué a mi stand como eso de las 3 de la tarde me subí todo tranquilo, por ahí como una media hora después una cierva por la parte de atrás se acercó, pues no me vendió, gracias a dios teniendo el viento a mi favor pues un bonito video, después un venado más tierno se acercó después de que yo hice una sesión de rattling y snorwheeze y algo de grunt entonces vino a investigar que pasaba en esa zona, no encontró nada atractivo visualmente entonces empezó a caminar ya hacia la parte de abajo, entonces aprovechando el ruido que iba haciendo con sus pasos hice otros grunts para combinar y hacer un escenario un poco más llamativo para otro venado y si funcionó, el venado más grande bajó y pues le tiré y el resto se los dejo a ustedes, chequenlo ya, ya, meARRY out Gracias. 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 Ya empezaron a moverse. Tengo frío. Mucho frío. Algo más viene. No. No. No, no. Acabo de fallar un tiro a un venado que estaba enorme, lo bueno que parece ser que fue un fallo completamente limpio. Acabo de revisar el video y parece que le paso por arriba de la espalda. La pinche adrenalina me tiene como temblando, lo extraño es que no veo mi flecha y debería tener el culatín prendido, pero bueno, ahorita me voy a bajar a ver que onda. Ahí está mi cámara trampa, aquí está mi flecha, ya la veo. Vamos a ver la punta. Estos perros no me gustan, vámonos. Bueno, pues como se podrán dar cuenta en el video, pues fallé mi tiro, calcule mala distancia, como vuelvo a repetir, debido a las condiciones de la luz que ya estaba un poco más oscuro, las figuras cambian, aparentan estar un poco más lejos de lo que realmente están, entonces yo calcule, no sé, le calcule, yo le calcule 25 yardas para ser honesto, entonces subí el pin de mi arco para 25 yardas y en realidad yo creo que él estaba a no más de 15, entonces por eso fue que le pasó la flecha por arriba de la espalda. Pues sí, cometí varios errores en esta cacería, el primero es no haber checado las distancias con el rangefinder para tener más o menos una idea de la distancia de mi tree stand hacia los posibles senderos donde podía pasar y la otra error grande que cometí es no haber aprovechado el venado pequeño para sacar distancias también porque era casi 99% seguro de que el venado más grande iba a seguir las huellas del primero, entonces era casi lógico que por donde caminó el primero iba a pasear el segundo, entonces debía haber checado esa distancia, debía haber tenido el arco preparado ya listo para cualquier cosa, pero pues bueno, estas cosas pasan, son experiencias, son aprendizajes nuevos y espero que no les pase a ustedes, a los que casan, y bueno, gracias por ver el video y pues nos vemos, nos vemos. ¡Gracias!